El equipo de Enlace Noticias recibió varias quejas y denuncias acerca del cobro excesivo por parte del servicio público de taxi con referencia del traslado de una persona de un sitio a otro. Escuchemos lo que nos dijo la comunidad acerca de esto. A veces le cobran a unos 6 mil y a veces 8 mil pesos, dependiendo la parte de donde lo vayan a llevar. ¿Usted cree que es justo que en el mes de diciembre ellos aumenten esa tarifa de taxis en el distrito? No, porque deberían de bajar la tarifa, porque hay mucha gente que se moviliza y que bajen un poco la tarifa, porque así uno puede coger el taxi y se evite de estar cogiendo de pronto un moto pirata o algo así, porque la persona coge el taxi porque va a llevar sus cosas, lo que compró, de pronto un mercado, o alguna cosa, o pasear con la familia y entonces es mejor el taxi, ¿no? Muy, muy cara. O sea, para el servicio que prestan la ciudad es muy pequeña, las carreras son muy corticas, muy caro, muy costoso. ¿Cuánto es lo máximo que le han cobrado a usted de Alcambarra? 8 mil, 9 mil, 10 mil, eso depende. ¿Conoce usted que la tarifa es de 5 mil pesos? Prácticamente es de 6 mil pesos, pero le cobran a unos 8 mil pesos. Igualmente consultamos con el presidente de la Asociación de Taxistas de Barranca Bermeja acerca de lo que estaba sucediendo, por qué estaba pasando esta situación y esto fue lo que nos respondió. Pues de verdad que nosotros venimos con una problemática en Barranca Bermeja desde hace tiempo donde se hablaba del tema de los taxímetros. Como esto no se pudo dar porque fue mal procedimiento, hasta el momento está demandado, hasta el momento no se pudo llevar a cabo esta postura de los taxímetros en nuestros vehículos. Entonces se estaba hablando desde hace mucho tiempo de una tarifa social, la que nosotros hemos manejado aquí de 4 mil, 5 mil pesos, que auxiliaba a la gente que vive más lejos que pagan 6 mil, 7 mil pesos, 6 mil 500. Y de pronto muchos compañeros en estos momentos de pandemia, de crisis que hemos estado, pues se les ocurrió cobrar 500, mil pesos más, qué sé yo, pero yo pienso que el usuario debía contactar primero con la persona, decirle voy para tal sitio cuánto me vale, si ellos creen que es lo justo pagarlos. Ante lo dicho por el presidente, nos dimos en la tarea de mirar si en realidad con 5 mil pesos yo puedo viajar de aquí, de la avenida, hasta el cincuentenario. Y mire lo que pasó. Buenas amigos, ¿cuánto vale una carrera aquí al cincuentenario? No, pero creo que me llamaron, me llamaron 6 mil pesos. ¿6 mil pesos? Sí, pero me llamaron, 6 mil pesos. Ah, vale, gracias. Sí, no, gracias. Buenas amigos. Buenas tardes, ¿cuánto vale la carrera aquí al cincuentenario? 6 mil 500. 6 mil 500. Gracias. Lo que recomiendan estas asociaciones y las entidades correspondientes es que si usted se va a subir un taxi, tenga en cuenta solicitar el valor antes de ir hasta el lugar. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!